Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Establecemos el presidente de contacto en directo para irnos de inmediato al Estado Miranda. Hoy el presidente de la República anunció la creación, la activación de una zona industrial especial en el eje Guarenas-Guatina, aprovechando que visitó en el proceso de campaña electoral esta entidad. Vamos de inmediato a conocer los detalles de esta importante activación que va a tener una inversión de más de 20 millones de petros. Bien, transmitimos a esta hora desde la zona industrial llamada El Maturín, el sector El Maturín de Guarenas, en el Estado Bolivariano Miranda, a propósito entonces de la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Amor, como parte del acto de la firma del decreto de la zona especial del eje Guarenas-Guatina. Recibido entonces por autoridades militares y por supuesto por los alcaldes del municipio Zamora y Plaza, por el municipio Plaza está Luis Figueroa y por el municipio Zamora, Hugo Martínez, acompañado entonces también por el gobernador del Estado Bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez. Saludo entonces a las personas quienes estamos, para los que nos sintonizan a esta hora en el laboratorio, Leti Genbem, una empresa ubicada entonces en la zona industrial El Maturín del Estado Bolivariano de Miranda, recibido con un homenaje cultural por parte de 14 niños y niñas integrantes de la unidad educativa bolivariana, Judith Dolos Andón, de la población de Guarenas y la agrupación Matiagüí, Tradiciones de Mi Pueblo. Ellos interpretan una fusión de la perranda de San Juan y San Pedro y también un homenaje a la Cruz de Mayo con décimas dedicadas al presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a disfrutar entonces del ambiente que se vive acá en este lugar. ¡Gracias! 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 Bien, acaban de apreciar entonces este recibimiento cultural por parte de pobladores del estado Miranda, específicamente de la población de Guarena. Disfrutaban entonces de un popurrit de la parranda de San Juan, San Pedro y un homenaje a la Cruz de Mayo con la interpretación y el baile de niños y niñas y cultores de la región. Recordemos que la parranda de San Pedro es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, decretada por la UNESCO en el año 2013. Y como siempre el pueblo expresando su amor y su apoyo al presidente Nicolás Maduro a propósito entonces de su visita al estado Miranda este sábado 5 de mayo. Se traslada entonces a la parte interna de Laboratorios Letys y Genbén, Genéricos Venezuela, para entonces en pocos minutos nosotros llevarles a ustedes a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. Lo que será un encuentro del presidente Nicolás Maduro, autoridades de la región y del gobierno bolivariano con 20 empresarios de 7 ejes económicos productivos. Quienes se encuentran en la parte interna de este laboratorio importante de esta empresa del estado bolivariano de Miranda. Para entonces dar inicio a lo que será entonces la firma del decreto de la zona especial del eje Guarenas-Guatírez con 558 kilómetros de extensión. Por supuesto ha marcado todo esto en lo que es la agenda económica bolivariana. Y para entonces potenciar lo que son los 15 motores económicos productivos de nuestro país. En lo que ha decretado el mandatario nacional, por supuesto, en la nueva etapa de la revolución bolivariana. Lo que es el fortalecimiento y lo que será la revolución económica. Acompañado entonces el primer mandatario nacional por la primera combatiente. Ahora ingresan, sí, a la parte interna donde elaboran entonces los medicamentos en esta importante empresa mirandina. Ingresa entonces el presidente de la república acompañado también del vicepresidente sectoral para la comunicación y cultura, Jorge Rodríguez, y demás autoridades regionales. Acompañado entonces el presidente de la república, Nicolás Maduro, a saludar a los 20 empresarios que van a conformar entonces esta zona económica especial en el estado bolivariano de Miranda. Entonces ya en pocos minutos estaremos disfrutando de lo que es esta actividad. Señoras y señores, sean todos y todas bienvenidos al acto de firma del decreto de creación de la zona económica especial del eje Guarenas Guatire. A continuación, palabras del señor Calil Nacer, representante de la empresa FB Plástico Santa Cruz CA. Es un placer tenerlo con nosotros en el eje. Es la persona que faltaba para completar el equipo. La ecuación completa. Usted siempre lo ha mencionado y me tomo el abuso de decírselo que usted es el que faltaba para terminar de conformar el equipo y ya le voy a explicar por qué somos equipo. ¿Quiénes somos? Bueno, las cámaras industriales, voy a ser breve para poder permitir que ustedes también conversen. Somos 600 empresas en el sector, generamos 30 mil empleos directos, 90 mil empleos indirectos. Nuestra diversificación y ubicación estratégica compacta cercana a la capital es la mejor propuesta para una zona especial de desarrollo. Tengo que leer porque si se me escapa algo me van a regañar. Tenemos empresas de fármaco y medicina, tenemos empresas de alimentos, de avena, confiterías, panificadoras, chocolaterías, paleras y fuerte sector cacao. Pañalera con capacidad para cubrir la demanda nacional, sector plástico el mayor en Venezuela en capacidad instalada y en número de empresas. En granitos y mármoles similares, una potencia exportadora, cables, conectores, iluminación, línea blanca, madera, metales, metal mecánico, litografía para textos, cuadernos y toda la variedad de productos que requerimos. Calzado de seguridad, calzado de seguridad, sector textil con alta tecnología, bloqueras de altísima calidad y exportaciones, empresas de higiene personal y acumuladores. La primera es una industria grande en la zona. Nuestro potencial, señor presidente, se apuntala en nuestras relaciones que hemos tenido el sector público con el sector industrial o con visión compartida. Y esto no es un cuéntico de camino, esto es una realidad. Nuestra relación con sus ministros, que tenemos visitas continuas con sus ministros a la zona, cuál es la lectura, hay interés en la zona. Tenemos las visitas, una relación con las autoridades municipales. Hace cuatro años, se inició un proceso de trabajar unido, el sector industrial, con sus autoridades municipales, iniciando ese acercamiento, señor Rodolfo Zan. Luego, entró en el juego la alcaldía de Zamora con buenos resultados de esta relación y con lo principal, que juntos podemos trabajar en beneficio de las comunidades y del sector productivo. Nuestra relación con las autoridades estadales. Hace seis meses apareció el señor gobernador en la palestra. También con ideas claras sobre el apoyo al sector industrial y el trabajo en equipo. Insisto en estos temas, presidente, porque son los que están apuntalando esta zona industrial que usted hoy va a firmar. En poco menos de cinco meses de su llegada, se han potenciado los comités de seguridad del eje, los comités industriales del Estado Miranda, el reclamiento de las cámaras mirandinas, el apoyo a los claves de alimentos, higiene personal, los comités científicos, los comisiones de reciclaje, todo de la mano con el sector industrial. Cuando le digo todo de la mano con el sector industrial, que el instructor hidratado presenta en esas reuniones. Recientemente tenemos dos nuevos alcaldes, Luis Figueroa y Hugo Martínez, muy receptivos y comprometidos para apoyar las gestiones anteriores, que son muy importantes... Para... Como usted ve aquí, somos muy sinceros, presidente. Yo les dije que no sé... quédense tranquilos ahí. Ok. Muy receptivos y comprometidos para apoyar las gestiones anteriores y trabajar directamente con su fuerza productiva. Cuando le digo que usted la faltaba, porque esto es una pirámide. Esto es una pirámide. Llegó usted, que son, como le dije, que faltaba para unirse a este equipo de trabajo con nuestro eje, por nuestro Estado, por nuestros trabajadores y por la prosperidad de la región. Gracias. Como usted puede apreciar y percibir, somos un equipo de trabajo unido. Nos conocemos ampliamente. Por sus continuas visitas y acercamientos, eso le da a usted una garantía de que su inversión en el eje tendrá éxito seguro en la región. Y dispuestos a lograr que la productividad que tenemos disponible en el eje cubra las necesidades y reactive el aparato productivo para generación y mantenimiento de empleo con un poder amplio de exportación. Tenemos una misma visión, lo que hemos podido observar en la pirámide, el gobernador, los dos alcalde, el sector industrial. Tenemos la misma visión, con la fe que juntos vamos a avanzar con éxito, siguiendo la pirámide y necesitamos que estuviera aquí. Para apoyarlo, movilizar el motor industrial y el exportador, para ello debemos trabajar unidos y hasta ahora lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Somos un equipo de trabajo en búsqueda de soluciones efectivas que se ajusten a la actual situación del país. Tenemos que ajustarnos a la situación que tenemos para promover ideas innovadoras que nos permitan que esta zona especial de desarrollo no sea una firma suya o una firma del gobernador, sino que nos dé resultados positivos a la región, que es lo que vamos a apoyar. Señor presidente, yo no lo estoy tratando de convencer, para nada. Le estoy demostrando que podemos apoyar el eje con la seguridad plena de que usted va a responder y le vamos a responder con resultados tangibles positivos, porque tenemos excelentes industrias, tenemos excelentes trabajadores especializados, tenemos excelentes centros de educación, que el gobernador le está metiendo mano a eso, tenemos excelentes relaciones con las autoridades municipales, estadales y ahora presidenciales. Tenemos zonas industriales claramente definidas, compactas. Tenemos confianza y respeto entre las partes, cosa que no es fácil de conseguir entre el sector industrial a veces y el sector gubernamental. Es algo necesario que le asegura a usted que el éxito de la zona especial, lo único que le voy a pedir, porque yo sé que cuando usted se para y lo ven, le piden de todo. Yo nada más le voy a pedir dos cositas, más nada. Un banco de insumos especial para el eje, para la zona especial de desarrollo, con el fin de lograr financiamiento de materias primas e insumos nacionales importadas. Pero tampoco es que se lo estoy pidiendo solamente así. En el eje Guarenas-Guatire, el hecho de que nos conozcamos tan bien, que hayamos estado juntos, todas las autoridades municipales, estadales, sabemos que los fondos los vamos a dirigir a las empresas que logren los objetivos previstos. No es que vamos a pedir dinero para que vaya por otras rutas, sino que le vamos a hacer un seguimiento, un apoyo para que esas inversiones se ajusten a lo que usted dijo o lo que dijeron los industriales o lo que se pueda aportar con un seguimiento que nos ayude a la situación país y que no salga del eje, que sea terminantemente puesto en el eje. Las exportaciones, pilar fundamental para la obtención de divisas, solicitamos enormemente que facilite los trámites y permisología que permita que exista una taquilla única aquí en la zona especial de desarrollo y que podamos trabajar con fondos previstos para el eje. Que no sean fondos que tenemos que estar buscándolo en todos lados, con toda la burocracia que sabemos que a veces existe, póngale, ponga el dinero en manos de quien usted corresponda que quieran hacerlo, simplemente nosotros estamos dispuestos a apoyar cualquier gestión que venga para la mejora de esto. Y cierro diciéndole, señor presidente, aproveche que tiene los actores públicos, privados, en el eje completamente alineados y le garantizo que va a tener resultados tangibles en la productividad, en el crecimiento, en lo laboral y en lo social. Apostamos a un modelo de trabajo en equipo que sea modelo para Venezuela. Gracias. Aplausos. 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 Bien, eran las palabras de Calil Nacer, representante de FB Plásticos Santa Cruz, uno de los empresarios presentes en este encuentro con el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros. Él destacaba la excelente relación entre empresas públicas y privadas y también resaltaba el acompañamiento de las autoridades del gobierno bolivariano de Miranda para el éxito de la conformación de esta empresa. Las palabras del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Castro. Así es, Castro. Buenas tardes, presidente. Bienvenido a Miranda, bienvenido a Guarena Juatírez, bienvenido a esta empresa que es una de las más grandes de América Latina en su capacidad de producción de fármacos. Y junto a ella tenemos 13 más, 12 empresas privadas y 2 públicas que han venido trabajando, las 14 empresas del área de la fármaca. Pero aquí tenemos empresas más grandes de la imprenta, del plástico, de los textiles, de la industria metalmecánica, de alimentos. De verdad que la capacidad que hay en Guarena Juatírez y la capacidad que hay en Miranda, presidente, porque lo que nosotros le estamos presentando hoy es un plan de desarrollo económico para toda Miranda, que aproveche el potencial turístico de Barlovento, el potencial cacahotero, pesquero, que aproveche los potenciales industriales de la zona Mariches, Guarenas, Guatírez y de la zona de los Valles del Tui, que aproveche todo el potencial minero que tiene Miranda, esto es importante que usted lo sepa, presidente, con las instituciones nacionales estamos haciendo el mapa y la certificación minera del estado Miranda, que aproveche también todo el potencial científico, hemos creado el Consejo Científico de Miranda, Miranda es uno de los estados con mayor cantidad de universidades públicas y privadas y centros de investigaciones y este Consejo Científico nos está apoyando en todas las gestiones, en las cuatro prioridades, en la construcción de una economía productiva, en un estado seguro, como usted sabe, heredamos el estado más inseguro de Venezuela, el gobernador saliente desmontó por completo la policía de Miranda y aupó la generación de violencia que afecta la vida cotidiana y también afecta la vida económica de los mirandinos y de las mirandinas, la protección social y el derecho a la ciudad, porque Miranda lamentablemente creció bajo una dinámica de estado dormitorio. Nosotros queremos cambiar esa dinámica, que la gente vive en Miranda con dignidad y cerca de sus lugares de trabajo. Dentro de ese plan de desarrollo es que le estamos presentando a esta zona económica, esta primera zona económica, no va a ser la única que le vamos a presentar, estamos trabajando para desarrollar una zona turística en Barlovento, otra zona industrial en los Valles del Tuy, además que va a conectar con el puerto de Carenero, con toda esa autopista que estamos desarrollando, la autopista Francisco de Miranda. Usted veía en estos días el informe que le presentamos, el puente sobre el río Guaire, eso viene avanzando y lo vamos a terminar. Además ahora tenemos el reto de que debe estar listo el aeropuerto y la autopista para los Juegos Bolivarianos 2021, que si bien la inversión se concentra en Valles del Tuy va a afectar todo el estado, porque los juegos de playa se van a hacer en Barlovento, se van a aprovechar las instalaciones que tenemos en el eje Guarenas, Guatires, Sucre, es decir, nos reta y nos obliga y nos acorta el tiempo a hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor. Esta zona industrial, presidente, como lo dijo el querido amigo que habló, además él es dueño de una empresa de plástico, pero además es el presidente de la Asociación de Comerciantes y quiero agradecer el esfuerzo de la Cámara Industriales de Guarenas Guatir, quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho por organizar, por acercarnos. Hay que reconocer, presidente, que en principio hay miedos, lejanías, temores, que se generaron sobre todo, bueno, de lo que pasó en el 2002, el golpe de estado que dio el sector industrial de Venezuela cortó de cierta manera los puentes entre el sector privado y el gobierno revolucionario. Sin embargo, con el tiempo nos hemos venido acercando, nosotros entendemos que necesitamos y apoyamos a la industria pública, a la industria privada, a una Venezuela productiva, y ellos entienden que necesitan un gobierno soberano, un gobierno que no tenga la obligación de firmar un tratado de libre comercio, porque desaparecerían estas zonas industriales inmediatamente. El pez grande se comería a los pequeños y hay mucha conciencia en eso, por eso nos hemos venido acercando. Hay que también reconocer, presidente, que a pesar de toda la potencia que tiene esta zona industrial, es una zona industrial que se instaló al calor del rentismo. Son zonas industriales que hasta ahorita han dependido del dólar petrolero para traer su materia prima y ser rentable de esa manera. Eso lo hemos discutido, lo hemos debatido a profundidad y entendemos todos, gobierno y empresas privadas, que hay que cambiar esa dirección, que se acabó el rentismo petrolero, que ahora estamos obligados a levantar estas industrias para satisfacer el mercado nacional y para exportar de manera tal de que podamos generar nuestras materias primas, la importación de las materias primas que no se puedan generar acá y la actualización tecnológica. Lo que nos piden los industriales es que lo acompañemos, porque es una ruta, es un camino nuevo que ellos tienen que recorrer y por supuesto necesitan del liderazgo que tiene la revolución bolivariana en grandes mercados, como el mercado euroasiático, como el mercado caribeño, para abrir mercado, para acompañar, para liberar los procesos internos burocráticos que son tediosos, que son pesados, que en algunos lugares se han corrompido y que ellos tienen mucha confianza en la jefatura política para que podamos romper con esa dinámica. ¿Qué queremos en esta zona económica especial, presidente? Es decir, generar un microclima económico. Estos son 555 kilómetros cuadrados, es decir, es un territorio determinado, con unas potencialidades determinadas, donde podemos experimentar nuevas dinámicas, nuevas fórmulas, donde podemos cambiar cosas que venimos haciendo y ver si dan resultado y de darlo, extenderlo por el resto del país. Crear un microclima económico. Además, con la oportunidad que hay, tanto de las autoridades públicas como de los empresarios, de trabajar con nuevas alternativas, como es crear una zona económica especial, Petro. Ya varias de las empresas que están en este eje están comprando y vendiendo en Petro y están dispuestas a seguir en esa dirección, así que eso es una gran oportunidad. Otro tema que queremos desarrollar es que Guarenajuatire, al igual que todas las subregiones, no deje de ver a Caracas, pero también empieza a ver al puerto de Careneros. Nosotros, lamentablemente, la lógica de crecimiento de Guarenajuatire ha sido una lógica de que aquí duerme la gente para ir a trabajar en Caracas. Nosotros queremos que la gente duerma en Guarenajuatire, trabaje en Guarenajuatire, produzca en Guarenajuatire para satisfacer el mercado nacional y para abrir mercados internacionales. Son 600, más de 600 empresas que están dispuestas a trabajar de la mano a partir de que usted firme este decreto, aunque ya lo estamos haciendo. Ya yo tengo oficina de la gobernación en el eje Guarenajuatire y vamos a despachar desde acá de manera inmediata. Ya hemos trabajado con todas sus instituciones nacionales, ministros, Banco Ex, ya dijo que iba a abrir una oficina acá. Vamos a abrir la taquilla única acá para acelerar los procesos. Así que, cuente, presidente, aquí le estamos regalando del plan cacao de la empresa Oderí, la moneda de chocolate Petro. De verdad que espero que le guste. Bueno, bienvenido. Bienvenido a este estado, que no es un estado petrolero, pero es un estado trabajador que quiere echar para adelante. Presidente, todos estos empresarios tienen toda su vida acá. Son la mayoría hijos de dueños de empresas, han crecido en estas empresas. No se han ido ni se quieren ir, se quieren quedar aquí. Quieren trabajar, quieren producir, quieren trabajar de la mano con el gobierno bolivariano. Y yo les he dicho de parte de usted que nosotros queremos trabajar con ellos por una Venezuela productiva, por una Venezuela de prosperidad. Bienvenido, presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, me siento muy complacido de estar aquí, en esta industria farmacéutica y en esta zona económica de Guarenas. Quiero saludar a cada uno de los empresarios y directivos de las empresas que están presentes, 16 empresas de esta región, de plástico, cárnicos, tejidos, fármacos. Darles un saludo muy especial al ciudadano Jesús Da Costa, director general del Grupo Leti, a Khalil Nasser, quien preside la Cámara de Industriales del municipio Plaza. Nos ha dado una panorámica amplia, clara, contundente. Yo creo que para que un país logre su desarrollo necesita un proyecto, necesita una estrategia, necesita un plan. Aquí está el filósofo Rodolfo Sanz, buen escritor de la economía política, buen pensador. Un proyecto lo tenemos. Desarrollar una Venezuela diversificada en base a sus potencialidades reales. Romper con el rentismo petrolero, la dependencia y generar nuevas fuentes de riqueza. Una estrategia la tenemos, la agenda económica bolivariana. Quince motores, absolutamente pertinentes los quince motores. No son sacados de un sombrero de un mago, o una ocurrencia, o un capricho. Por ejemplo, el motor número dos, un motor farmacéutico. Venezuela tiene toda la capacidad instalada para satisfacer con producción propia sin mendigarle a nadie en el mundo los fármacos que necesita para la vida social y la salud del pueblo. Nos quieren convertir en un país mendigo, ¿no? Si podemos producirlo todo. El motor número dos, el farmacéutico, es vital. Yo lo visualicé hace dos años. Hemos ido avanzando, aunque falta todavía mucho, mucho, mucho por hacer para articular la producción para el mercado nacional y la producción para los mercados internacionales que los tenemos todos abiertos así, de par en par en Asia, en América Latina y más allá. Si tenemos un proyecto de país y una estrategia, la estrategia de los quince motores articulados, tenemos también un plan y el plan sencillamente se articula como la canción de Manuel Serrat. Se hace camino al andar, caminante no hay camino, dice la canción de Serrat, ¿verdad, Rodolfo? ¿Cómo es que dice? De no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, Rodolfo es un tremendo cantante, ¿ustedes no lo han visto? Canta, imita a Juan Gabriel, pero una cosa impresionante. Ustedes no han visto nada. Un plan que se haga camino al andar y ahí es donde yo valoro esta extraordinaria intervención leída de Khalil Nasser que nos llena y nos ilumina más de los pasos que hay que dar. Yo sueño con una Venezuela próspera en lo económico, con un crecimiento nuevo articulado, con un gran proceso de satisfacción de necesidades nacionales, con producción nacional y con un gran proceso de expansión de los mercados internacionales. Y mi sueño no está hecho solamente de deseos, está hecho de realidades. Ustedes lo saben más que yo. ustedes son los empresarios privados que forman parte del tejido real de la estructura económica de la Venezuela del siglo XXI. Y ustedes saben la potencialidad gigantesca que tiene el país en lo económico, en lo tecnológico, en lo científico. Y creo que con esta jornada como la de hoy en que estoy firmando el decreto para convertir a Guarena en una zona económica especial de desarrollo, creo que con esta jornada vamos construyendo la fórmula económica que Venezuela necesita. En lo concreto, tenemos una tremenda lucha contra mafias económicas, ustedes lo saben. déjenme decirle empresarios, ustedes son más víctimas de la mafia económica que muchos. Ustedes son víctimas de manos de papel porque un día le venden el dólar a un precio y dentro de una hora se lo venden al doble. Nosotros necesitamos un mercado de divisas sano, real, verdadero, objetivo. Ustedes saben que el precio del dólar de acuerdo a las fórmulas económicas universalmente aceptadas en el mundo llamado el dólar implícito está mil por ciento por debajo del dólar criminal, especulativo, asesino. Ustedes lo saben. tenemos que sanear el mercado, tenemos que fortalecer el DICOM y tenemos que fortalecer la capacidad para nosotros atenderlos a ustedes, para que ustedes produzcan cien por ciento de capacidad a todo nivel, incluyendo las divisas internacionales, convertibles, que necesitan para su actividad económica. por eso es que digo que esta jornada, como jornadas como estas, yo he decretado que el primero de junio arranco noventa días a recorrer el país en gobierno económico de calle, a escucharlos a ustedes, a articular la fuerza de los empresarios, de los industriales, de la economía real. si tenemos quince motores, debemos tener zonas económicas especiales que vayan sembrando la Venezuela productiva con un esquema de resolución de problemas. Aquí, Khalil, en dos minutos, tú no sabes las luces que has traído. Impresionante, pero ¿por qué? Porque le has sacado la necesidad real de la realidad económica real. y yo le digo a ustedes, empresarios, yo, como presidente de la República, soy el mayor aliado que ustedes jamás en mil años van a tener en Venezuela para el desarrollo de su empresa, para el desarrollo de la economía. Aquí estoy. Porque yo tengo plena conciencia y estoy comprometido con el desarrollo de las fuerzas productivas del país. y yo quiero que las fuerzas productivas del país se consoliden, se expandan hacia el futuro. Y creo en el desarrollo de un modelo económico mixto, combinado con un objetivo, poner la economía al servicio de la sociedad, del país. Compartimos el objetivo, compartimos la visión. no es al revés, no es el país y el pueblo al servicio de la economía, no, es toda la economía como un todo, la fuerza productiva al servicio del desarrollo de un país, de la satisfacción de las necesidades nacionales, de las necesidades sociales. Y como decía el libertador Simón Bolívar, con modo todo se puede. Con modo, bien hechas las cosas, todo se puede. estamos construyendo una fórmula. Compañeros, compañeras, gobernador, querido compañero, hermano, gobierno económico de calle es la metodología, proyecto, estrategia, plan y una metodología. Ir directamente a escuchar, atender directamente los problemas, resolverlos en tiempo real, no dejar las cosas para después, para después, para después y cuando te das cuenta te cuesta el triple recuperarte lo que pudiste haber hecho hace un año o hace seis meses atrás. Yo sé mucho de eso, por eso yo tengo un combate con el minimalismo, con el burocratismo y con la corrupción. Son hermanos siameses o triameses. El minimalismo, el burocratismo y la corrupción van juntos. Son triameses, están pegados por el cuello. El minimalismo, aquel funcionario que puede resolver hoy y no resuelve o se confirma con menos, se conforma con menos de lo mínimo. El burocratismo, al que no le duele nada, al que no resuelve por incapacidad y la corrupción, monstruo de diez mil cabezas que yo estoy decidido totalmente a enfrentarla con un mazo, con un mazo y darle, pero darle uno, dos, tres, cuatro, mil veces hasta que vayamos minimizando y desapareciendo la corrupción en todos los espacios y el país pueda funcionar de manera sana, natural, ética, una nueva ética. Hace falta, inclusive, para la economía, Rodolfo. La nueva ética para la nueva economía. Ahora, gobierno de calle, yo me voy 90 días en campaña económica a todas las regiones del país. Por aquí pasaré varias veces, del primero de junio en adelante. Veremos el mundial de fútbol en campaña, en la calle, campaña económica. ¿Por qué equipo van ustedes? ¿Ah? ¿Por qué equipo vamos nosotros? ¿Ah? Venezuela, pero Venezuela no clasificó por ahora. Este le voy a Rusia. A Rusia va Héctor Castro, Héctor Rodríguez. Bueno, fíjense ustedes, ha dicho cosas maravillosas. Yo las tomo desde ya. Atención, un vicepresidente ejecutivo que me escucha, Tarete Laisami, que está al frente del tema económico. Wilmar Castro Sotelo, querido compañero vicepresidente de Economía, ministro de la Economía, tomen nota. Aquí está, estoy decretando una zona económica especial totalmente delimitada en 558 kilómetros cuadrados aquí en Guarena con 600 empresas con una gran capacidad todas de producir mucho más. Es la primera fórmula. ¿Cuántas zonas económicas especiales se ameritan para que los 15 motores de la agenda económica bolivariana tengan pies, tengan piernas, tengan dónde andar, tengan base? la gran respuesta del gobierno de calle. Ya arrancamos en mirando. En segundo lugar, estoy designando como autoridad única de la zona económica al gobernador Héctor Rodríguez para que él esté aquí atendiendo los problemas, resolviendo. en tercer lugar, me parece muy bien y lo apruebo y sería el primer lugar del país donde vamos a ensayar un banco de insumos local. Estoy de acuerdo. Un banco de insumos local. Me perdonan, pero estoy todavía acalorado del encuentro que tuve con el pueblo de Guarena, a pesar de que aquí está bastante fresco. Un banco de insumos local. Yo he creado por decreto los bancos de insumos nacionales, pero estoy de acuerdo. Otra vez el minimalismo, otra vez el burocratismo y otra vez la corrupción para que ustedes tengan que hacer dos mil llamadas y no les llegue el insumo que necesitan en el tiempo que necesitan. O miento. ¿Ah? Tenemos que ser autocríticos. Tenemos que cambiar todo lo que haya que cambiar. Todo lo que haya que cambiar. Tenemos que cambiarlo y ya. Con espíritu renovador. De fuerza nueva, de fuerza de futuro. Banco de insumos local. Diseñenlo. Preséntenmelo, pero desde ya está aprobado para que arranque con mucha fuerza. Igualmente vamos a hacer taquillas únicas por zonas. Ah, porque si la taquilla única depende de la guaira y la guaira esté en manos de no sé cuántas mafias corruptas, no sale nunca el producto porque le cobran 20 veces 20 mafias, 20 alcabalas mafiosas para que usted saque su producto. Y ya cuando usted saca su producto está con la lengua afuera. Ya está cansado. Que se fue el barco, sí. Se fue el barco. La taquilla única con precinto único debe salir de Guarena, debe salir de la zona económica, directo al puerto y del puerto directo al destino final. Turquía destino final China destino final Ecuador República Dominicana Cuba Rusia Bielorrusia etc. Ustedes ven esas economías tan poderosas la de Turquía 70 millones de habitantes una economía pujante muy fuerte vayan a Turquía tenemos vuelo directo los invito es una belleza Estambul y una belleza Sí, quedarán ustedes de verdad asombrados de la belleza de la cultura de Turquía del pueblo turco y las potencialidades económicas se pierden de vista hay otro mundo ha nacido otro mundo Rusia ahora va a realizar este mundial la China ni se diga pues la economía más poderosa del mundo y todos son así con nosotros van así con nosotros el mundo nuevo el mundo independiente el mundo emergente está así con nosotros en alianza estrecha profunda en la asociación de trabajo inclusive en esos mundos a mí me preguntan los presidentes ¿qué más puedes exportar acá? ¿cuál es tu oferta exportadora? yo quiero tener un portafolio de exportación cada vez más poderoso para cada vez que me pregunten decir aquí tengo cacao flores medicinas etcétera etcétera ¿verdad? entonces compañero esta zona económica especial de desarrollo Guarenas Guatire de 558 kilómetros cuadrados además va a tener su taquilla única experimental y como la cosa va a salir bien en las zonas económicas especiales que vamos declarando en Carabobo en el Zulia en Falcón en el Suátegui en Monaga en Bolívar tendrán su taquilla única para que ustedes no tengan problemas en la exportación igualmente todo lo que tiene que ver con el financiamiento debe ser local aprobado financiamiento en Bolívar financiamiento en dólares y bueno ratifico le he entregado a la zona económica especial a la autoridad única 20 millones de petro que significan 1200 millones de dólares para el financiamiento para la resolución de problemas se dan cuenta Calil con la carta que tú has leído te das cuenta cómo vamos sumando los elementos para la ecuación perfecta para la construcción del plan concreto operativo con resultados concretos dentro de una estrategia dentro de un proyecto dentro de una visión de país tenemos una visión de país que incluye a todo tiene que ser una visión incluyente una visión abarcadora una visión para el desarrollo viene un nuevo tiempo para Venezuela lo sé lo sé los tiempos de lucha de sacrificio de obstáculos son lecciones así es la vida yo espiritualmente así lo interpreto todos los obstáculos todos los dolores todos los sacrificios que nos ha tocado pasar ha sido necesario para tener una visión ahora ahora sí y de verdad ahora sí hacia un futuro promisorio hacia un futuro de desarrollo real hacia una Venezuela nueva esa Venezuela que va fluyendo del dolor de la necesidad al crecimiento a la prosperidad esa es la Venezuela que yo creo por eso que voy a firmar este decreto creando la zona económica especial Guarena Guatire nombrando Héctor Rodríguez autoridad única cúmplase gracias empresarios cuenten conmigo cuenten conmigo siempre gracias entonces la firma del decreto por parte del presidente Nicolás Maduro Moro lo decreta entonces la instalación de la zona estratégica económica especial en el eje Guarena Guatire del estado bolivariano de Miranda anunciaba entonces a Héctor Rodríguez como autoridad única de este eje estratégico para el impulso de la productividad de nuestro país con esta información entonces nosotros vamos a despedir este pase nuevamente de los estudios de Venezuela de televisión con la zona estratégica económica especial del eje Guarenas Guatire adelante estudios gracias 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 gracias